Doctor Guillermo Pulson, clínico oncólogo, está con nosotros en esta mañana de Fuego. Qué maravilla tener la opción profesional de primera acá con nosotros en Radio Fuego. Mi querido doctor, ¿cómo le va? Se nos pierde usted, ¿no? Bien, muchas gracias. Bueno, he aparecido con cinco libras más desde la última entrevista. ¿Es verdad? Me ha engordado un poco. ¿Y por qué se acordó? Ah, descubido, descubido. No, buena vida también, ¿no? En parte. Relax. Relax, pero muchas gracias por la invitación. No, me encanta que venga, doctor. Hablemos de los melanomas, ¿qué le parece? Ahorita que usted me vio tanta peca y me dijo, pero María, te has chequeado tanta peca que tienes. ¿Qué son los melanomas y desde qué momento hay que chequearlos, cuándo hay que ponerle más cuidado y pues a quién acudir? Hay que acudir a los dermatólogos. Los dermatólogos son los que miran estos lunarcitos, estas lesiones en la piel, que pueden ser malignas o pueden ser benignas. Hay que tener mucho cuidado porque de los cánceres de piel más comunes, porque hay algunos, pero de los más comunes, digamos que hay tres. Es el carcinoma vasocelular, que sea en las personas de más edad, esos carcinomas vasocelular tienen un comportamiento más como de un cura, es más benigno, es cáncer, pero no se porta mal. Se supone que no se porta mal, es como un cura. Con un hombre, como un hombre de Dios. Como un hombre de Dios. Claro, claro. Y de más edad para usted, ¿qué significa? O sea, después de los 50, 60 años de edad, de más edad. Evitemos el resto. Ok, perfecto. Esos son benignos. No, no, son malignos, pero no se comportan malos. Un sacarlos es suficiente, una buena cirugía los cura. La mayor parte de las veces, hay un porcentaje muy pequeñito que a veces, a pesar de la cirugía, la enfermedad regresa. Los segundos cánceres son los carcinomas epidermóides. Hay los vasocelulares y están los epidermóides. Los epidermóides es más como un tipo normal. A veces se porta bien, a veces se porta mal, comete esos pecaditos, a veces la metástasis, a pesar de que está en piel, a pesar de que usualmente uno espera que se comporte bien, podría comportarse mal. Entonces, este tipo de carcinomas epidermóides, hay que tener cuidado, hay que estar vigilando de todas maneras, de alguna manera, de manera más continua al paciente. Y están los otros, finalmente los melanomas, que esos son desgraciados, son unos delincuentes, son políticos. Bueno, no podríamos decir eso, pero vienen con bazookas. Si vienen, se comportan mal usualmente, entonces hay que, aquellos melanomas que uno los coge muy, muy tempranamente, se curan, no pasa nada. Pero usualmente la enfermedad está mucho más avanzada, más profunda, y en la medida en que puede estar más profunda, puede dar rápidamente metástasis a diferentes. ¿Cómo se detectan? Examen de piel, examinar la piel, hay que ir al dermatólogo, chicas, pecosas como tú, tienen que ir a que se hagan una sesión de fotos de todos los lunares en todo el cuerpo, porque a veces el dermatólogo puede mirar una lesión y luego de... ¿Con el celular? Fotos, fotos, fotos. No, bueno, es con una cámara especial, con ampliación, no es solamente una... Una foto, un selfie, un selfie, un selfie, exacto. Se toman fotos especiales, se definen bien los lunares. El dermatólogo hace eso. Y el dermatólogo luego compara los seis meses si ha habido cambios entre una y otra lunar y al cabo de uno, dos años, tres años, puede diferenciar si es que realmente ha crecido, ha cambiado la estructura lunar y uno puede sacar esos lunares muy tempranamente y curar a los pacientes antes de que se desarrolle un melanoma. Doctor Pulso, ¿qué nos debe llamar la atención para ser investigado? Nosotros nos estamos mirando al espejo y vemos algo que es nuevo dentro de los lunares. De las lesiones en piel, aquellas que aparecen nueva como una constricta que no se termina de curar, que no se termina de sanar, que no termina de tener ese proceso normal de tres, cuatro semanas y luego desaparecer. Esta constricta que puede estar persistente, esta llaguita que puede estar persistente, que puede sangrar, esa tiene que ser chequeada por un dermatólogo inmediatamente o un cirujano oncólogo, un clínico oncólogo, para que sea retirado. ¿Y los colores del lunar, que crezcan, que no crezcan? Los que crezcan, que cambien de estructura, que cambien de rugosidad, que se vuelvan más llenitos, que sean, siendo inicialmente café con leche, luego se vuelvan más oscuros o que se vuelvan a veces más moraditos. Tienen que ser realmente revisados por una persona. Claro, pero porque las lesiones de la piel nacen a cada rato. O sea, es increíble cómo la piel definitivamente tiene memoria. Lo que hablábamos, bueno, uno de chico es cuando coge el sol indiscriminadamente, ¿no? O sea, en el patio del colegio, en la playa, en todos lados, sin protegerse. Entonces, luego, parecería mentira, como con el paso de los años van apareciendo estos problemas de piel que uno no pensaría que van a aparecer, ¿no? La piel es como una batería. Va acumulando esta radiación a través de los años. Y pieles más blancas son más expuestas a tener cánceres. Sin embargo, no quiere decir que la piel oscura no tenga la posibilidad. Sí, así es. Igual, una persona de raza negra puede tener un melanoma o otro tipo de cáncer. Es menos frecuente en relación a las de piel blanca. Pero igual se da. De todas maneras, tienen que tener cuidado. O sea, una persona de piel morena que tenga un lunar, que no se termine de curar, bueno, tiene que ir a chequearlo. Puede chequearlo. Doctor, hace poco vimos en Facebook, que yo sé que no todo lo que sale en Facebook hay que creer, obvio, que ya sea, se está descubriendo la cura para el cáncer que no sea con quimioterapia. ¿Eso realmente existe o qué ha sabido usted, que es un médico oncólogo, que está obviamente en todos los adelantos científicos y en lo real, en lo que realmente está pasando? No hay especulaciones. Sí, no. Hay definitivamente nuevas terapias de hace unos 15 años para acá. Nuevas terapias que han cambiado la forma en que miramos la enfermedad. Son, digamos, clasifiquemoslas en dos categorías iniciales. Las pequeñas moléculas que son inhibidores de la teriocinquinasa, por decir algo, que van a inhibir la cédula dentro de la célula, no en la parte periférica, no van a destruir todas las células, van a destruir las mutaciones que están dentro de la célula cancerosa específicamente. Y por decirte algo, si una célula necesita para duplicarse, para crecer, que haya un estímulo de A a B a C a D, si uno corta C, si uno saca el C de esto que te cuento, simplemente la célula ya no se duplica y esto es lo que hacen las pequeñas moléculas. Los inhibidores de la teriocinquinasa que se vienen usando hace mucho tiempo. Lo que más ha prevalecido, lo que más éxito ha tenido es las leucemias miloides crónicas, que antes los pacientes fallecían muy rápidamente por estas leucemias, rápidamente crecieron 2-3 años y hoy en día viven 10 años gracias a estos inhibidores de la teriocinquinasa. ¿Pero con buena vida o con buena calidad de vida? Con muy buena vida. ¿Y por qué 10 años? O sea, los 10 años, pum, ¿qué? Puede aparecer, no necesariamente, pueden vivir más, pero pueden aparecer resistencias, la célula cancerosa se vuelve inteligente y comienza a protegerse de este medicamento y lo deja a un lado y puede de todas maneras ponerse más activa. Hay nuevos medicamentos para situaciones como eso. Ahora, este tipo de células, de inhibidores de pequeñas moléculas, hay para cáncer de mama, hay para pulmón, hay para melanomas, hay para un montón de cosas. Lo lamentable de estas pequeñas moléculas es que son tratamientos caros. Muy gustosos. De 4.000, 5.000 dólares al mes. Ok. El otro grupo de moléculas que hay son los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son sustancias que ponemos inyectables, porque las otras son pastillas, los ponemos inyectables y de forma específica atacamos una parte de una célula cancerosa y destruimos esa célula cancerosa. En linfomas, en mama, en cáncer de mama, hay dos moléculas que han hecho un beneficio enorme, han sido realmente las pioneras y han mostrado que se puede tratar y con muy buena calidad los pacientes, casi sin efectos secundarios y es una maravilla. Esas son las dos cosas más importantes que estamos usando, son terapias nuevas, en que no se usa, o que no necesariamente se usa quimioterapia clásica como la hemos conocido hasta ahora. Estas nuevas moléculas no es que son... ¿También es costosa? También están... Sí, un tratamiento puede costarnos 3.000 dólares. La quimioterapia clásica tiene sus efectos secundarios que todo el mundo conoce, que hay de cabello, náusea y todo lo demás. Todas estas otras moléculas también tienen sus efectos secundarios, no son de gratis que cuando las da, o sea, finalmente aparecen molestias o efectos secundarios que a veces son granos en la piel, decaimiento, diarreas y otras cosas más, pero que se pueden superar. Pero son más benignas. ¿No se cae el pelo? No se cae el pelo. Ok. Y lo último que ha salido, realmente lo increíble, es la inmunoterapia. La de verdad. No esas que venden en el mercado, que son para subir las defensas y que te ponen inyecciones de vitamina C para subir las defensas y todas estas payasadas que hay en el mercado y que la gente vende y que esto es una maravilla. El doctor no cree. No, 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 no te... Tampoco tú, Vicky. Tampoco. O sea, son cosas que se venden porque... Yo sí. Son cosas que se venden porque la gente quiere creer en algo más maravilloso. Claro, claro. Esto es fantástico, es realmente fantástico. Dito que cuando te va a gripe, tu sistema inmunológico se pone on, se prende. Termina la gripe y tu sistema inmunológico se pone off. Se apaga y no se pone más activo. Bueno, este sistema inmunológico, esta inmunoterapia, hace que hoy en día podamos poner medicamentos que pueden poner al organismo en on para atacar las células cancerosas y mantenerlas estimuladas destruyendo y destruyendo las células cancerosas. Sí, entiendo. Es fantástico. Porque enfermedades como melanoma, que no había mucho que hacer, uno puede usar estas inmunoterapias. Y es una maravilla porque pacientes que están descartados, que ya están desahuciados, que no hay mucho más que uno le pueda ofrecer, uno le puede dar este tratamiento. Y este tratamiento hay de 30, 40% de los pacientes pueden irles muy bien. O sea, esto te quiero decir que es, de cada 10 pacientes, 3 o 4 les puede ir maravillosamente bien cuando ya no había nada más que hacer. Y eso es una cosa increíble. Pero, ¿curan o mantienen? Mantienen por ahora. Es una terapia que tiene muy poco tiempo, 2 o 3 años. De eso es lo que hablan en Facebook. Claro, tiene que ser de eso. Y es fantástico, o sea, el futuro... ¿Y se está haciendo de Ecuador? Sí, pero no sé, o sea, hay que traerlas a Estados Unidos. Ahora, estas terapias... ¿Se trae a Estados Unidos qué? El medicamento. Todo el medicamento. Esas terapias te pueden costar 100 mil dólares, 4 inyecciones. ¿Qué? Así de cara eso. O sea, no es para todos los bolsillos. Tienes que tener un muy buen seguro americano, internacional, para realmente... Pues solvertarlo, pues, ¿no? Para que ellos te paguen, porque, o sea, eso no está al alcance de cualquier cristiano. Yo no sé por qué la industria farmacéutica tiene esos valores, estas terapias. ¿Cómo se maneja el tema de los estrógenos para una mujer que está entrando en menopausia y que ha tenido un cáncer previo? No se lo maneja. No se lo maneja, ¿no? No, no lo debo usar. No lo debo usar para nada. Realmente, cuando uno mira, hay varias cosas con los estrógenos. En cáncer en mama. Expliquemos lo que es el estrógeno, por favor, para entrar en... Usted lo explica mejor que yo. Es más, usted lo sabe, yo no. Oye, ese sí. Estrógenos es una hormona producida básicamente por los ovarios. También se puede producir en otras partes del cuerpo, pero básicamente es producida por los ovarios. Y se eleva antes de la menstruación, luego se cae con la menstruación. Por eso es que hay una conexión directa entre ovarios y mama. Las mujeres sienten que antes de la menstruación la mama se pone más terza, más densa. Y llega la menstruación y luego se desinfla, se desinfla, se deshincha. Entonces el estrógeno tiene un periodo útil de vida, que son desde que comienzas a menstruar alrededor de los 15 años hasta que dejas de menstruar después de los 40, 45 años. Luego de eso, el estrógeno no debe ser usado como terapia de reemplazo hormonal. Desde que se suprimió las terapias de reemplazo hormonal, el índice de cáncer de mama cayó. ¿Ah, sí? Pero de forma increíble. Ah, no le creo. ¿Y antes se lo utilizaba? Claro, porque la mujer dejaba de menstruar, llegaba a su menopausia, se ponía la piel seca, tenía resequedad vaginal, le cambiaba el humor. Entonces iba a su ginecólogo, el ginecólogo, tómate el estrógeno y volvía a ser la mujer feliz que era antes, o sea, con todos los beneficios que le puede producir la terapia de reemplazo hormonal, pero en cambio los riesgos de tener cáncer aumentaban enormemente. Se suprimió. ¿Cuánto aumentó? No tengo la data exacta, pero en forma importante. ¿En qué década fue eso? Fue de los 90 al 2000. Hace poquito. Y luego se suprimió, el consejo ya no se da a la terapia de reemplazo hormonal, o si se da, son aquellas mujeres que el ginecólogo dice, mira, te voy a dar. Si en tu familia no hay cáncer en mama, no hay antecedentes de cáncer importante, puedes comenzar a tomarla, pero tienes que hacerte mamografía continua y estar siempre alerta en tu chequeo, porque luego si haces la terapia y reemplazamos nada y no te haces un chequeo de nada, estás tomándote un riesgo y es mejor siempre tener el control. ¿Y por qué el estrógeno puede ser tan perjudicial? ¿Para la mama? Porque si normalmente tiene el estrógeno hasta cierta edad, se lo mantiene bien, pero ¿qué? ¿La dosis puede ser? Puede ser la dosis, pero se lo está sobre estimulando a la mama. Está permanentemente estimulada. Hay cánceres de mama que tienen una dependencia del estrógeno y otros cánceres de mama que no, pero el 75% de los cánceres de mama tienen dependencia del estrógeno. Es increíble como cuando un laboratorio descubre algo o lo pone en el mercado, los efectos secundarios muchas veces se los conoce mucho después, ¿no? Sí. Lo usamos al Viagra, no nos vayamos muy lejos. O sea, el Viagra no fue hecho para eso, pero resultó para eso. O no, doctor. Así fue. Es gracioso la historia, porque se produjo esta pastilla para la presión arterial y le dieron a los pacientes la pastilla para la presión arterial, hombres y mujeres. Y fue como el estrógeno para las mujeres después de los 45. Se sintieron felices. Los hombres que recibieron la pastilla, luego no había un buen control de presión arterial, no funcionó, se la retiraba del mercado, se la retiraba a los que les habían dado la pastilla, a esta gente que había estado probando, y las mujeres lo devolvieron. Y los hombres dijeron, no, yo no devuelvo nada, yo estoy feliz. Así fue. Yo creo que es una de las curiosidades de la medicina, ¿no? El tema de cómo fue descubierto el Viagra, ¿no? Y ahora se lo utiliza solo para eso o también para lo otro, para problemas en las arterias. No, básicamente, se sacó todos los otros componentes que podían bajar la presión y se dejó solamente el efectivo para ser felices a las mujeres. Eso no sabía. Se descartaron todo lo que podía tener otros problemas. Porque tú no quieres que alguien que está tomando la pastilla luego tenga un problema de presión arterial y termine en una emergencia. Claro, por darle algo que no tiene que tomar. Todavía para los que tienen problemas, pero no. ¿El cáncer más común en el Ecuador y por qué? El más común sigue siendo el de Cervix. ¿Sigue siendo? El de Cervix. Yo creo que eso tiene que ver un poco con la falta de higiene y sobre todo la promiscuidad. La promiscuidad también. Tenemos un mapa sexual un poquito amplio, ¿no? Sí, en el país se comienza a tener actividad sexual muy temprano y luego hay parejas que se intercambian y finalmente el papiloma virus que es el que causa la aparición del cáncer de Cervix se está transmitiendo de uno a otro. No todas las mujeres que tienen papiloma virus necesariamente han tenido muchos compañeros. Puede haber tenido uno solo y ese uno solo lo ha transmitido. O puede haberse lo tenido antes incluso de que aparezca el compañero. Entonces yo no quiero que luego... ¿Por qué lo pudo haber tenido antes? Tiene que haber sido por otra relación. No, porque se puede transmitir de otra manera. ¿Por ejemplo? El uso de sustancias inapropiadas o que hayan estado en contacto con otra mujer, una mujer que haya tenido... ¿Qué juguetes sexuales dice usted? Bueno, eso no es común acá, pero transmisión que no es a veces... ¿Pero en el baño, en una piscina? No, eso es poco. Eso es utopía. ¿O sí? Pero sí puede haber secreciones de una mujer, de ropa interior, o de ropa no bien lavada, que pronto puede ser. Ya, puede ser por ahí. Y esto lo digo porque no quiero que de pronto mañana tengas denuncias que hombres le pegaron a sus mujeres porque tenían papiloma virus y la creencia tiene que estar en que el conocimiento tiene que estar en que puede haber también una transmisión a pesar de no haber tenido relación sexual. Con el papiloma virus hoy en día se va a futuro que es ya, pero a futuro ya se lo tiene que implementar. es hacer la determinación de papiloma virus los que pueden producir cáncer. 16, 18, 32, 34 pues son las cepas que pueden... Pero ya están las vacunas, pues. Sí, pero las vacunas tienen que ser puestas a las mujeres que no han tenido actividad sexual. Claro, claro. Porque el primero... No actividad sexual. No actividad sexual. Ok. Porque si ya tiene actividad sexual... O sea, es chiquita, hay que ponerlo. En Estados Unidos la empiezan a poner a los 10, 11 años, 12 años, porque es la edad, luego ya tiene actividad sexual y con el primer contacto puede tener el papiloma. Entonces, ¿para qué vas a poner la vacuna? ¿Y es cierto que los hombres también hay que ponerle? También. Desde muy chiquitos. Porque son los transmisores, podrían tener este... Pero es más las mujeres. Tú no puedes... Con que tú cubras un lado del sexo... O sea, solo las mujeres... Claro, es bastante. Ya es bastante y no tienes que estar cubriendo a hombres y mujeres porque si la mujer ya está protegida no necesita estar protegiendo tampoco a los hombres. En los hombres no pasa nada con el papiloma virus. No pasa nada. No hay más cáncer de pene o no hay más transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual que causan enfermedades serias por papiloma virus. De cáncer me refiero, puede haber otro tipo de cosas, pero no cáncer específicamente. O sea, el papiloma virus en homosexuales puede ser otra historia, pero estamos hablando de... ¿El papiloma virus no necesariamente puede ser vaginal? No, puede estar en la región perianal y anal. Ok. Y uno ve a veces en homosexuales lesiones alrededor. Ok. ¿Y en el sistema respiratorio? Pues sí, mira que lo mencionas bien. En la boca puede haber papiloma virus en la boca y hay cánceres de la orfaringe, de la boca, de la faringe que están relacionados a la presencia de papiloma virus y cuando están relacionados uno puede tener cierto tipo de tratamiento para ese tipo de cáncer. Ok. Y les puede ir mejor de cierta manera. Pero bueno, de todas maneras el papiloma, lo que te quiero decir es que el cáncer de cervix, el cáncer cuello lútero, a futuro tú vas a determinar si es que está el papiloma virus. Si no está el papiloma virus no tienes que hacer panicolado sino cada cinco años. Ok. Porque realmente va a haber muy poco riesgo de que esa mujer vaya a desarrollar un cáncer de cuello lútero y no necesitas estar haciendo el papiloma continuamente o como hoy se hace todos los años sino que lo puedes diferir cada cinco años porque el riesgo va a ser mínimo al no tener el papiloma que causa. No tienes que tener ese costo de ser el papiloma virus. Y toda la estructura de mandar al ginecólogo al citólogo y luego recuperar el resultado y los grandes centros de salud del estado tener toda esta información colectarla luego mandarla revisarla no es necesario ya implementada esta tecnología el costo beneficio digamos implementada la tecnología tú eliminas esto y tú le dices a una mujer usted no tiene riesgo váyase a su casa en cinco años que la que lo tiene positivo le haces un tratamiento eliminas el papiloma virus y luego le dices ok váyase a su casa en cinco años entonces se cambia un poco la forma en que hemos estado manejando dando consejos a las mujeres que todos los años tienen que ir a hacer su papá su papá Nicolau perdón su papá y luego cuando ya simplemente esto va a ser una cosa diferente claro va a ser ahora el papiloma virus se activa una mujer que lo ha tenido como todo virus que supuestamente el virus está en el cuerpo y lo ha adquirido y de repente por algún motivo porque se te va en la defensa se prende otra vez eso pasa con el papiloma virus una mujer que ha tenido papiloma virus se puede activar el papiloma si tiene otra vez contacto sexual con alguien que tiene papiloma o simplemente porque se le bajan las defensas el papiloma está ahí puede estar más activo menos activo está latente está latente y está como nadando en la piscina ya está cómodo pero sin hacer daño sin que aparentemente haga daño o sea está inflamando del cuello útero de un cuello útero sano luego aparece una inflamación leve luego una inflamación más severa luego ya hay cambios displásicos y aquí ya las células se comienzan a transformar y luego ya aparece el cáncer pero cuando lo curas ¿sigue latente? cuando lo eliminas ya lo haces desaparecer ahora no es latente en el cuerpo ahora cuando tú tratas a una mujer con papiloma virus tienes que tratar a la pareja porque si la pareja no elimina el virus va a volver otra vez a tener el virus nuevamente la chica ¿qué pasa que el papiloma virus no puede dar a luz normal ¿cierto? no, sí puede sí puede no pasa absolutamente nada el último tema cáncer de estómago se lo ve muchísimo alguien me decía ayer qué cantidad de infecciones estomacales que hay es increíble yo no sé si creerlo o no simplemente son comentarios de la gente o cuentos urbanos o tal pero es sabido que también hay mucho cáncer de estómago y que pues el tema de y eso sí tiene que ver directamente con la limpieza ¿no? porque por el helicobacter pylori sí pero no con la limpieza pero sí o sea con la parte de las manos porque después de bueno la parte la parte de las manos tiene que ser un tema permanente pero es que no se lo hace doctor sí sí no siempre se lo hace y la gente come sin lavarse las manos claro o llegas a tu casa y no te lavas las manos o vas al baño y no te lavas las manos de aquí salimos y nos comemos el sándwich de chancho en la esquina exacto y lo comemos sin nada nunca me olvidaría hay una pregunta que se llama el aviador que es con Leonardo DiCaprio un lío y él tenía como tema con los manubrios de las puertas y él no abría porque en cualquier parte puede haber en dos lados dicen que Donald Trump también tiene tema con eso que no dan la mano o sea porque pueden haber como infecciones por todos lados sí pero es cuestión de lavarse las manos nada más el cáncer de estómago sí es un cáncer común es el segundo en el hombre después de la próstata y en la mujer y la mujer el tercero el tercero luego de service mama o de mama service y este y estómago pero digamos que dentro del aparato reproductivo sabemos que existe esto porque hay más digamos que están más expuestos pero mira que dentro de los otros el estómago es importante tiene que ver mucho con el tipo de alimentación ya y hay algo en nuestra forma alimentarnos en Ecuador en Latinoamérica me diría que todo el área del pacífico porque hay mucho cáncer de estómago en México hay mucho cáncer en Colombia en Ecuador Perú Chile en Japón mucho hay una historia simpática porque la gente interpreta mal esto que a veces uno habla de la comida y comienzan a creer cosas que no son necesariamente verdades claro la historia simpática es que después de la primera guerra mundial hubo una migración importante de japoneses a Estados Unidos esa Hawaii y California esta en Japón hay mucho cáncer de estómago poco cáncer de colon en Estados Unidos al revés mucho cáncer de colon poco de estómago la primera generación de japoneses que llegó a estos sitios a Hawaii o California comían la comida japonesa y su incidencia de cáncer de estómago era la misma que Japón la segunda generación comió mezclado japonesa americana comía japonesa con su padre americano cuando no estaba en casa y su incidencia varió un poco pero la tercera generación que ya comieron japonés americano americano que ya se olvidaron de los japoneses y comían básicamente comida americana tuvieron la misma incidencia de cáncer de colon que en Estados Unidos y muy baja incidencia de cáncer de estómago lo que te quiere decir esto es que el tipo de que no es técnico que el tipo de alimentación hace que aparezca un tipo de cáncer como en Japón de estómago y poco de colon y en Estados Unidos la comida chatarra y todo lo demás cáncer de colon y poco de estómago no es que se evita tener un cáncer a cambiar nuestros hábitos y tú dices voy a hacerme vegetariano y con eso voy a dejar tener cáncer puede que termines no teniendo un tipo de cáncer pero puedes aparecer otro el comer sano te protege más definitivamente no voy a discutir eso no es discutible no es discutible no creo que en el Mediterráneo no tienen cáncer de estómago es poco es poco es frecuente más tienen cáncer de colon como en Estados Unidos pero al final un tipo de cáncer va a aparecer no importa el tipo de alimentación eso está más ligado a la base genética que tenga cada persona cada individuo no hereditaria que no se entienda genético como hereditario no es que se va a heredar y ya hay grupos familiares que tienen más cáncer que otros grupos familiares pero no todo el mundo está expuesto a lo mismo hay gente que puede vivir comiendo lo peor tomando lo peor fumando llegan los 90 años y son están físicamente y mentalmente espectaculares así es eso es otra historia me encanta que esté no se pierda doctor muchas gracias por la invitación siempre es un gusto doctor Vivi Mopurso un clínico oncólogo estuvo con nosotros